No hay un solo día que no me divierta con Banti. ¿Sabías que hacemos cosas locas en TikTok y en Instagram? Búscanos en redes sociales y te aseguro que te vas a reír un montón. Santi, viajero espacial, rumbo a la Tierra se dirigirá. Mientras lo haces, te dejo uno de los mejores momentos de Santi y Banti. ¡Un viaje de aprendizaje! Santi y Banti, viajeros espaciales. Santi y Banti, ya los conocerás. ¡Algo nuevo aprenderás! ¡Sati y Banti! Existen cinco reinos en los que se dividen todos los seres vivos de la Tierra. El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi y los reinos prototistas y moneras. Hoy conoceremos el fascinante mundo fungi. El mundo de los hongos. Entiendo que los hongos no se consideran ni plantas ni animales porque no hacen fotosíntesis o no comen. Entonces, ¿qué son? Son una forma de vida diferente y lo conforman un montón de especies. ¡Aceroides! Realmente son un reino muy grande. Y muy innecesario para la vida y la Tierra. ¿En serio? ¡Claro! Muchas especies de hongos cumplen un importante rol ecológico, ayudando a descomponer la materia orgánica de los suelos y de los animales o plantas muertas. ¡Mmm! Así que de eso se encargan. Junto con algunas bacterias e insectos. Forman parte del departamento de reciclaje de la Tierra. Además, crea dinámicas con otros reinos naturales. Se calcula que las plantas están asociadas a los hongos. ¡Mmm! ¿Cómo se asocian? Sin ellas, no resistirían ciertos climas, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos. ¿Dices que las plantas y los hongos se ayudan entre sí? ¡Mmm! Realmente no se avanza solo en esta vida. ¡Sí! Los hongos ayudaron a las plantas a obtener el agua y minerales que antes absorbían con más facilidad en los océanos. ¡Ayudaron a las plantas a conquistar la superficie! Entonces, ¿los hongos también ayudan a otras especies? ¡Claro que sí! Incluso a veces se asocian con insectos. ¡Increíble! ¿Y cuántos tipos de hongo hay? Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos según su naturaleza. Están los que se nutren de la descomposición de otras formas de vida como plantas y animales. ¡Descomposición! ¿Eso quiere decir que viven de consumir lo que ya se murió? ¡Exacto! Su función es descomponer la materia, por lo que son una especie de recicladores. ¿Ayudan a limpiar? ¡Más aún! Ayudan a transformar este material en nutrientes para el suelo. ¡El humus natural de los suelos! ¿Le dan alimento al suelo? Tal cual. Luego están los que se relacionan con las raíces de las plantas, o sea, que viven en ellas. ¿Se ayudan entre sí? Sí. Intercambian nutrientes y agua. ¡A eso lo llamo el poder de la amistad! ¡Ya lo creo! Luego están los que, para alimentarse, necesitan ser aliados de las algas. Juntos se proveen de humedad y nutrientes. La vida es mucho mejor con amigos. Finalmente, están los que viven de otros animales o plantas, tomando nutrientes de ellos. ¡Eso no suena muy amistoso! Sí, y esto suele causar daños a estas criaturas invadidas en el proceso. ¡Ay, pobre hormiga! Banti, se me ha surgido una duda. ¿Existen los hongos venenosos? Existen, amigo, y algunos pueden ser muy peligrosos, pero también hay hongos que se pueden comer. Hay que ser muy precavido, entonces, Banti. ¿Y dónde viven los hongos? En muchos tipos de lugares. ¿De veras? Algunas especies prefieren los ambientes húmedos y con mucha materia orgánica en descomposición, pero hay otros que huyen de la luz solar y aparecen en ambientes oscuros. ¿Y existen hongos que viven en climas extremos? Sí, existen hongos que resisten condiciones y climas muy difíciles, como en desiertos, lugares muy salados, incluso en ambientes expuestos a la radiación. Sí que se saben adaptar. Y, Banti, ¿es verdad que también se pueden comunicar como el artículo que leí sobre el hongo gigante? Los científicos creen que los hongos tienen un cordón que les ayuda a invadir las raíces y madera de los árboles y encontrar recursos. Según los estudios, se trata de una red que conecta unos hongos con otros. Entonces, ¿pueden enviarse mensajes? Sí, con señales eléctricas. Banti, ya quiero llegar, ya quiero llegar. ¿Cuánto más falta? Solo un poco. Debemos ingresar a la galaxia vía láctea. Puedes comer un snack mientras... Banti, ¿yo ya quiero llegar y tú me dices que vaya a comer? Ni que un... ...pioso y sabroso sándwich con pollo me vaya a quitar la atención de... ¿Dónde está el sándwich? Ay, perdón. Antes, chicos y chicas, no se olviden darle me gusta a este video y ver otro video de Santíssimo människor y Santi y Banti. Oh, Banti, ¿dónde estás? ¡Paciense! ¡Paciense! ¡P stanieense! ¡Paciense! ¡Bien! ¿Qué se sale? ¿Qué se sale? ¿Qué se sale?